Inés, porque el próximo... Pará, pará, que invitado. No, 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 no. Pero, cerrá la boca, muy invitado. El próximo viernes, 21 y 30 horas se estrenan Amor de Película en el Movie. ¡Una favora! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Diego De Vicenzi, Cinta Caballero, Luciana Cunha, Coco Chávez, bienvenido. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Qué momento? Tres actores y el director que nos acompañan. Entonces te digo que vayas de mi todo a un programa y no dejes hablar de la conductora. No, pero simplemente quería saludar a la gente de Galache para no irnos, porque después que nos metemos en esto. Olvido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Mucha ansiedad. No para, no para. ¿Qué le pasa? No, va a hablar todo poco la nota. O callate, por favor, te pido. Hacé lo que te pido. Mira a Federico. ¡Ah! ¡Ah! Aprovechá que le pasan letras. Claro, repasas. Que nunca sentimos. Están escenas que nunca te hicimos. Me encanta, me encanta. Vamos, le agregamos. Pero me gustó. Está muy lindo eso. Va a funcionar, me parece que sí. El director está de acuerdo. Vamos con eso. Bueno, cuéntenos de este amor de película, de qué se trata. Es una comedia, es una comedia romántica y drama. ¿Qué nos pueden adelantar? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? El director. Bueno, cómo no. Arranco, con mucho gusto. Bueno, es una comedia, es una comedia romántica, como dijiste vos, que cuenta la historia de dos guionistas. Es un guionista, digamos, desinspirado y un poco pasado de moda, y una youtuber que está rompiendo todo, que la hace Cintia. El guionista lo hace Leo Lorenzo, que ha pedido de un productor, el señor Coco Echagüe, lo hace. Que soy yo. Que le está yendo muy mal al productor, no de Coco Echagüe. Que no soy yo. No, también está viendo que era él. Se le ocurre la idea de escribir el guión en una semana y juntar a estos dos guionistas que no tienen nada que ver entre sí para escribir ese guión. Y tienen una semana para hacerlo. Pese a que Leonora, la secretaria que hace LUC, no está de acuerdo, toca a un funcionario muy, muy gris, del Instituto de Cine, que lo hace Humberto de Vargas. Es la vida de Humberto, la obra es la vida de Humberto de Vargas. No, pero eso lo queríamos decir al final. Sobre todo lo gris. No se está viendo en este momento. No pasa nada. Bueno, y este funcionario que siempre anda por izquierda logra entrar en la competencia de este guión. Es una comedia de principio a fin que habla de amor. De eso habla un poco amor de película. Yo cuando leí la obra la primera vez, lo primero que se me vino a la cabeza fue una carrera contra el fracaso. Pero pasan seis días, se trabaja contrarreloj, y estos personajes están intentando hacer algo que les haga bien. Yo creo que va un poco por ahí. Vos tuviste la chance de verla allá en Buenos Aires. Yo la vi en Buenos Aires, me junté con el autor, con Héctor Díaz. Y bueno, la verdad que la obra es preciosa. Súper actual, además. Súper actual. Desde el primer día que la leí, además, ya fue como flechazo. Me encantó a Diego Sorondo también, que me la mandó. Empezamos a hablar. E incluso, en la primera lectura, coincidimos con el elenco. Casi perfectamente. A mí se me ocurre, él, 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 para estos personajes, a él se le había ocurrido lo mismo, sin hablarlo entre nosotros. ¡Eso es bárbaro! Y en definitiva fue justo. ¿Y cómo fue para ustedes construir los personajes? Bueno, yo me enamoré desde el primer momento del personaje. Primero, porque es muy divertido. Segundo, porque tiene 22 años. Gracias, Sorondo. Me levantaste el ánimo de una forma. Me venía muy bien en este momento. Pero además porque el personaje de la youtuber es muy travieso. Y es el que genera situaciones que le permiten a los demás disparar en cosas muy locas. Por ejemplo, la youtuber es muy traviesa, negocia con el productor, le saca más dinero del que esperaba. Sí, y es muy traviesa porque le hace un par de propuestas al escritor que genera mucha tensión. Por un lado, planta una cámara. Planta una cámara en la oficina del productor y está espiando todo lo que hacen, lo que dicen. Es muy traviesa. Y por el otro... ¿Qué nos estamos enterando de eso? ¡Ay, no sabía! Me estás espoliando, como te dice ahora, me estás espoliando la obra. No, eso es lo que dice. Bueno, no te preocupes. Y después, por otro lado, olvidado lo que haces. Algo que lo pone muy nervioso a Leo Lorenzo, o sea, al personaje, a Julián, es que no le permite entrar en contacto con el productor. Bueno, entonces el productor no sabe qué está pasando en esos seis días y genera un caos muy divertido, que lo van a utilizar a su favor. Es donde empieza a jugar toda esa comedia. Estos personajes, tanto el de Leo como el mío, que nos conocemos desde mucho, que ya hemos trabajado en cine, que él ha presentado algunos guiones interesantes, algunos de esos y algunos de los otros. Y bueno, y esto hace que este productor, que lo único que le importa en el personaje es la guita, él se mueve por donde va la guita, se le ocurre de que con lo que sabe Leo de estructuras y todo eso, se pueden congeniar muy bien con el personaje de Cintia. Entonces ahí nace este amor de película, que cuando la empiezan a escribir, empiezan a escribir en principio como de una de esas parejas que se puede estar formando. Y en realidad termina por otro lado, ¿no? Porque cuando me preguntaban en algún momento, me dijeron, he hecho alguna nota en radio y me dicen, ¿y tiene algo de actualidad? Y no sé, habría que rascar un poquito para ver si tiene algo de actualidad. Es una comedia del humor inmediato, ¿no? A diferencia, por ejemplo, cuando hicimos Amor de Película, que alguien se podía llevar de ver de perfecto desconocido. Tantas obras tiene que ser conocido. No, porque me pasaba lo mismo, en Bajo Terapia nos pasaba lo mismo, que tenía mucha actualidad, los personajes, la historia, lo que se contaba, ¿no? En perfecto desconocido lo mismo. En perfecto que te iba reflexionando sobre... Te iba reflexionando, decir, che, esto o le pasó a un amigo, o le pudo haber pasado, o puede estar pasando en este momento. Esta no es una obra que de repente te vayas a llevar eso para tu casa, pero tiene mucho humor de allí, de impacto, impacto visual, impacto en los textos. La gente tiene muchas ganas de divertirse, ¿no, Lu? Sí, sí, yo creo que es exactamente eso. Es una obra que suponemos, y a lo que vamos, es que la gente se va a reír desde que empieza hasta que termina. Suceden, hay dos escenarios en paralelo, entonces también sabés algunas cosas vos como espectador, que de repente los personajes no saben, y esa complicidad siempre está buenísima. A veces, ahí cuándo se va a dar cuenta, cuándo se va a enterar de esto, vos ya lo sabés de antemano. Y es muy divertida. En el caso mío, mi personaje, es la secretaria Hot. Debe ser la última vez que ya puedo hacer un personaje Hot. Así que vengan a verlo. ¿Por qué? Muy bueno, pues ya está, ya está. Por algo te convocan, Lu. Por algo me convocan. Y en el caso de mi personaje, ella está enamorada del productor, que no le da ni bola, y ella se desespera porque, bueno... Llamar su atención. Llamar la atención de todas las formas posibles, y además tiene un carácter un poco especial, que me divierte mucho porque es como mala onda ella. Claro, y me divierte transitar esa cosa del mal humor que te causa gracia. O sea, sí, lo poco correcto. ¿Eh? Lo poco políticamente correcto. No, no es políticamente correcta. No, claro, totalmente. Y me gusta trabajar ese personaje porque, claro, es como otra beta de humor, ¿no? Es como por la mala onda y por esa cosa de que siempre está tirando palos a todo el mundo. Es la diversión de los personajes. Que lo hablábamos con Diego, sobre todo con Diego porque me escucha, que me da la impresión de que, por ejemplo, tomando como referencia, perfecto desconocido una obra tan actual que los personajes tenían que ver con el que estaba sentado en la platea. Acá estos personajes todos tienen... No, sí, tendría que ver contigo porque... No, le da... Pero estos personajes tienen otra vueltita de rosca, que en vez de en cinco están en siete, siete y medio. Y se los permiten los personajes, ¿no? En algún momento toma una dinámica que vos tenés que estar en la silla, se va a mover de otra forma. Y está buenísimo. Claro, porque pasar dos cosas en simultáneo tenés que estar súper atento a dónde están los personajes y qué están haciendo. Bueno, tal vez así, Luciana, que se me metiza tanto en el tema de las dos escenografías. No sé qué va a decir, me da miedo. Trajo dos botas, trajo una de un color y trajo otra de otra. Me lo iba a decir al aire. No, me voy a decir... No, no, pero así no se nota. Así se nota, mirá. Ahí se nota, mirá. Ahí sí. Me pasó esto, me pasan los siguientes dos puntos. El viernes estrenamos, viernes nueve, Teatro Movie, la locura ya se siente. Entonces me probé una bota de cada par para ver cuál me gustaba y me olvidé. Genial. Y así me vine, tranquila. Me di cuenta dónde llegué. Y así, voy a ser personaje. Dítenos, ser personaje. Bueno, es genial que les pasa a ustedes, ¿no? Ya habrán trabajado juntos antes que tienen como una energía distinta, ¿no? Que se pueden sentir más cómodos. Y con Luciana ya es la tercera obra que hacemos. La tercera. Hicimos bajo terapia, en la cama y esta es la tercera. Ahí ella no te lleva la cuenta. Yo quiero saber que Lleguito era compañero nuestro y era su asistente, pero te hace caso como director. Pero es excelente. Mentira. Generalmente. Es si la verdad. Generalmente. Es si la verdad. A ver, qué trabajo que estuviste haciendo, Coco. ¿Cuánto le pagaste, Coco? A ver, yo no tengo nada para decir. El señor Coco Echabue se ha portado de una manera excelente en los ensayos. Por ahora. ¿Por ahora? Me queda una semana. A ver, tampoco te puedo dar los regalados. Mentira, mentira. A mí me encanta porque... Mentira. ¿Cómo es la canción? Ha llegado algún momento los ensayos que después me miran y me dicen, eso no lo va a hacer. Esto no. Pero él lo va sacando después de que le decimos que... Pero pará. A mí me ha pasado, y esto de verdad, yo sé que a mí me cuesta hablar en serio. Hemos llorado de la risa en los ensayos. Sí, claro. Hemos llorado a ahogarnos, decir vos paremos, tomémosos este minuto para reírnos, porque no podíamos más de las cosas que nos han generado. No me lo ha pasado en otras obras últimamente, ¿no? Sí, lo digo. Entonces, eso está buenísimo, pero obviamente hay que bajar. ¿Eh? Sí, porque Andrés me está resongando. Bueno, pero lo importante es que este viernes se estrena. Este viernes 21.30 en el movie y todos los viernes de agosto va a estar amor de película. Así que hay que aprovechar. No se la pueden perder, ¿eh? Queda hecha la invitación. Bajo la producción de, obviamente, Diego Sorondo. Bueno, y ahí mostraban el elenco un montón de producción que hay atrás. Así que bueno. Se quedan y jugamos, dale. Vamos a la pausa rapidito. Se quedan y podemos jugar. Ya volvemos, no se vayan.